Noticiero El Vigilante Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Al menos 47 personas han muerto en inundaciones en el noroeste de Tanzania, informaron hoy las autoridades, mientras África Oriental se ve golpeada por las fuertes lluvias agravadas por el fenómeno meteorológico del Niño. Los hechos también han dejado a 85 personas heridas, según declaró a medios locales este domingo. Según Cendigna, las residencias de las poblaciones se vieron inundadas y los árboles arrollados por el agua, que hizo intransitable una de las carreteras que conduce a la localidad golpeada.